Por lo que sabemos de los más de 85 o 90.000 casos que hay en China, que son los datos fundamentales, se sabe que el 80% de los casos de enfermedad son leves, por lo tanto esto es una buena noticia, 8 de cada 10 casos no serán nada diferente a un simple resfriado, por entendernos, un cuadro respiratorio, un poco de fiebre, quizá mocos, dolor de garganta y nada más. Habrá un 15% que quizá tendrán algún problema más, a lo mejor tienen dificultad respirar o pueden hacer una infección pulmonar, una pulmonía, y solamente habrá un 3 o un 5% en los cuales esta pulmonía puede ser realmente grave y estos, lógicamente, requieren una atención especial. ¿Quién hace más complicaciones? ¿Quién tiene las formas más graves de enfermedad? Cualquier persona puede tenerlas, pero la mayoría de los casos descritos en China que se complican o que tienen estas formas graves corresponden a personas de más de 60 años de edad y especialmente a personas de más de 80 años de edad, por lo tanto, a partir de los 60 más riesgo, yo tengo 63 años, por lo tanto, también más riesgo, personas que sufren enfermedades cardiovasculares, problemas del corazón, insuficiencia cardíaca, problemas respiratorios, insuficiencia respiratoria, enfermedad pulmonar obstructiva, lo que llamamos la bronquitis crónica, el enfisema, etcétera, y después, algo menos, tenemos personas que ya tienen otras enfermedades que también, desafortunadamente, les colocan en una situación de un poco más riesgo para la gripe o para otras infecciones. Estamos hablando de personas con diabetes, insuficiencia renal, trasplantados, inmunodeprimidos, etcétera. Este es el grupo que tiene más riesgo de desarrollar una complicación, pero recordad, las complicaciones se presentan, o las formas graves de enfermedad, en un 15% de los casos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!